El Consejo Municipal de Guaranda se instaló en sesión ordinaria el martes 8 de diciembre en la parroquia de San Lorenzo, en la que tuvo como punto principal la aprobación del presupuesto para el año 2016, el cual fue aprobado en primera instancia con algunas sugerencias planteadas por los concejales. Y que este presupuesto continúe el trámite conforme a la normativa, ¿no es cierto? Y que vaya cumpliendo con todos los preceptos y las consideraciones como las recomendaciones de las observaciones que están siendo planteadas en atención al informe que ha sido referido. Continuando con la agenda, niños, niñas y maestros de la Escuela José Joaquín de Olmedo prepararon varios números culturales que fue del agrado de las autoridades. Cuenten siempre con nosotros, en todo lo que esto nos alcance, que nuestro Dios les bendiga. Rances Torres, acompañado de los concejales, realizó la entrega de caramelos a niños de la parroquia y manifestó que el objetivo es llegar a los sectores olvidados con este gesto navideño. Más allá de la cantidad, es el sentimiento, ¿no es cierto? Es el sentimiento de este consejo, es el sentimiento de la alcaldía, del gobierno autónomo para que degusten y con alegría, aunque sea una galletita, aunque sea un caramelito, no sin antes agradecer a todos quienes voluntariamente contribuyeron para este propósito en el nivel de dirección, en el nivel de coordinación o de jefatura institucional y siempre a la presponción del consejo de apoyar y respaldar todas estas iniciativas. La sonrisa y la alegría que reflejaban los rostros de los niños fue la manera de mostrar su agradecimiento hacia la autoridad municipal. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.